Así va la COP16. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Y en Cali avanza el conteo regresivo para el inicio de la COP16. ¿Cuáles son los refuerzos en materia de seguridad? Don Diego, adelante. Mari, pues ya usted lo dijo, está todo listo para recibir la COP16. Son 4.000 los hombres y mujeres de la Policía Nacional que ya están aquí en la capital, Vallecaucana. Es el refuerzo que ha dispuesto la institución para garantizar precisamente la seguridad de la COP16, tanto de la zona verde como de la zona azul, también de sus alrededores precisamente. Pero además ese refuerzo de los 6.000 policías que ya están en Cali o que prestan sus servicios aquí en la ciudad de Cali, sumado a más de 2.500 hombres del ejército que estarán adelantando todas las labores, además de eso, pues la Fuerza Aérea también presentó un plan de seguridad para garantizar eso, la seguridad desde el aire aquí en Cali. Cali estará protegida por cielo y tierra durante la COP16. La Fuerza Aérea dio a conocer el plan escudo que trae consigo un novedoso sistema de vigilancia. Tenemos un avión no tripulado. Es un avión que nos permite tanto diurno como nocturno, las 24 horas, tenerlo sobre los sitios importantes que determinamos, en este caso la ciudad de Cali, con señal en tiempo real distribuida a los centros de comando y control, no solamente de la Fuerza Aérea Colombiana, sino también de la Policía Nacional y de todo lo que incluye este gran evento como es la COP16 en Cali. Asimismo, estrictos protocolos de seguridad acompañarán la zona verde ubicada en el Boulevard del Río. Cali va a ser la ciudad más segura de Colombia durante la COP16. No existe un plan de seguridad más detallado que el que tenemos durante este mes en esta ciudad y en Jumbo y todas las ciudades circundantes que participarán de este evento. Además, ya están en Cali los 4.000 nuevos policías que patrullarán puntos estratégicos de la ciudad.